¡Suscríbete! Me fue al clavear el alma por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto lleno de orgullo la vi partir Así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Y ese es mi generos, que más raro, vos que no Claro que sí, oiga Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería